Juan Reyes es una joven promesa en la carrera de autos. Este actual corredor de NASCAR Truck nos compartió una entrevista sobre su experiencia, sus inicios como piloto y sus próximos proyectos para este 2020. Amigos, hay que estar enterados que en estos 50 años de Cancún que se están festejando, hay gente que ha crecido aquí en Cancún y ha sobresalido. Hay mucho talento y el talento que tenemos aquí con... Juan Reyes. Con Juan Reyes. Tienes nombre de cuarto bat del béisbol mexicano, no sé si te han dicho. Había un bateador muy bueno, Juanito Reyes. Tengo nombre de telenovela. ¿Qué edad tienes? Tengo 18 años. ¿Cuándo empezaste a correr? Empecé a correr a los 14 años, en 2016. ¿En qué corrías? Inicé en los go-karts, en 2016 competí. Ahí me dicen todos los piloto. Así es. En los go-karts. En los go-karts es el kinder, ¿no? Es la primaria. La primaria. Es la primaria que necesitas para poder subir a otras categorías. Fíjate, qué ad hoc, el ambiente donde estamos, entre llantas y rines. ¿No acá en qué andar? Huele rico. Huele rico. A mí me gustan los olores y el olor a llanta es sensacional. Ahora, el olor a llanta quemada. Es mejor. ¿Cuántas llantas te has gastado desde que corres? Ni siquiera las cuento porque desde el segundo juego ya se pierde la cuenta de las llantas que te llevas. ¿Por carrera? Por fecha, más que nada, te acabas tres juegos de llantas. O sea, por fecha quiere decir prácticas, calificación y carrera. Así es. Tres juegos de llantas. Tres juegos de llantas. Estamos hablando del serial que estás corriendo ahora. Así es. En NASCAR. Ahora. Así es. ¿Estás en NASCAR ya? Sí. Ahorita estoy en NASCAR. Qué buena onda. O sea, no cualquiera llega a NASCAR. No, la verdad es que es una categoría muy buena, muy competitiva y es muy importante, digo, porque hay muchos pilotos y te enseña mucho. Las carreras son parte importante de la historia de mi vida, ¿eh? Yo corrí una carrera que hubo, platicaba con Arturo de trailers en la Magdalena Michunca y yo corrí con el Oso Proal. En aquel entonces era impresionante ir arriba de un trailer. Sí, ¿no? A la velocidad que iba yo diciendo, se voltean muy fácil, ¿qué se van a voltear? Nunca se voltean esas cosas, es muy difícil. Esos pilotos son maravillosos. Bueno, ser piloto, amigo, déjame decirle que yo me di cuenta que no podía ser piloto después de haber corrido varias carreras. No le quitan el pie del acelerador nunca, nunca. O si quieres ir rápido, debes de mantener el pie en el acelerador el más tiempo posible. Fíjate, o sea. Sí, la cosa es saber dónde frenar porque tampoco... No, güey. Así los cinco dedos se me hacían, ¿no? Y le bajaba yo y al bajarle me di cuenta que no eras para piloto. Claro. Porque un piloto no le baja. En lo más mínimo. No, sí, debes de tener todo medido. Debes de practicar mucho para saber en qué momento frenar. Y obviamente tratar de pisar el freno lo menos posible. ¿Tienes apoyo de Lo Farrell? Así es, aquí mi amigo Raúl Lo Farrell me está ayudando con mi equipo Formex 1, que es una escudería que está ayudando a pilotos para llegar a categorías de todo el mundo. En mi caso, mi meta es llegar a la Fórmula 1. Entonces, aquí la cosa es que ya conseguimos un asiento en Fórmula 4 italiana, pero falta el dinero. Entonces, el plan es tener patrocinios y todo para llegar a Fórmula 4. Después a Fórmula 3, que es antes de salir a la Fórmula 1 y pues ya con todo el dinero y todo, ya llegar a la Fórmula 1. Sí, el tema, fíjate, es que el tema es este, que la mayoría no tiene el asiento, pero tiene dinero, porque habitualmente... Y patrocinio y todo eso, pero no tiene el asiento. O el dinero, ¿no? Porque a veces ni siquiera es patrocinio, es el dinero, ¿no? Lo que tienes que pagar para sentarte. Entonces, la mayoría tiene dinero, pero no tiene el asiento, porque tampoco las escuderías van a sentar a cualquiera. Él tiene el asiento, pero falta el dinero, o sea, faltan los patrocinios. Entonces, es un gran mérito el que ya tenga un asiento. Aquí hay muchos tiradores, por ejemplo, Michelin, Kendall, la misma, Pirelli, los mismos... Claro, y en Cancún, imagínate la promoción que puede tener un hotel o un destino turístico, cuando esta serie, el serial de Fórmula 4, se corre en Europa. Sí. Y se distribuye a muchos... Un piloto del Caribe mexicano, ahora que está el Caribe mexicano. Por ejemplo, ¿no? Así es. Corriendo con... Así es, es algo muy padre, porque les conviene mucho a todas las industrias que están aquí en Cancún. Porque, digo, les convendría mucho porque los patrocinaría, o sea, los promocionaría en toda Europa. Así es. Y aparte, Formex no solamente va a estar en Europa, también va a estar aquí en toda América. Entonces, es algo de dos continentes que ya estaría abarcando la promoción. Y aparte que los televisan, los pasan en Fox Sports después de las carreras de Fórmula 1. Entonces, mucha gente se queda a ver esas carreras porque en Fórmula 4 italiana son más de veintitantos carros. Cuando en Fórmula 1 solamente son veinte. No, entonces, es una carrera, es una categoría muy peleada y es de las mejores en Europa. Entonces, sería muy padre tener el apoyo de una marca, ¿no? Este, aquí local. En Escaret. Pues sí, voy a... En Escaret, por ejemplo, la asociación de ustedes. O todos, ¿no? O todos, todos juntos. Mejor. Vean cuándo se necesite, que le metan que sea. Exacto. El Caribe Mexicano va a... Claro, es una gran promoción, pero además, sobre todo, bueno, pues es estimular a un joven que le ha apostado a este oficio, que la verdad no cualquiera, y que tiene ya las capacidades para estar enfocado en esto y que le hayan ya brindado la oportunidad de poder sentarse en un Fórmula, ¿no? Así es, y la verdad es que les puedo asegurar a todas las marcas que, pues yo sí doy resultados, ¿no? Digo, en mi segundo año de estar en los GoCards, en 2007, fui campeón nacional de Cards. En mi segundo año de haber competido en mi vida, cuando yo estuve peleando con los mejores pilotos de México, contra pilotos que llevan desde los cuatro o seis años en un kart, y la verdad es que para mí presentó, o sea, fue un gran reto, porque yo acababa de llegar y estaba conociendo las pistas y metía tiempos y ganaba, entonces, y pues ser sincero, ¿no? Y aparte de que me encanta y cuando hago algo, lo hago muy bien, yo creo que sí puedo dar muy buenos resultados ya teniendo los recursos necesarios. ¿Te diste cuenta que tienes talento para manejar altas velocidades en los carros que te pongas? Sí, y ya he probado fórmulas, en mi segunda carrera de fórmulas que competí en Ciudad de México, quedé en tercer lugar. Éramos ocho carros, pero los demás ya tenían experiencia, no eran tantos, pero los demás ya se habían subido varias veces, y era mi segunda vez que me subí en un carro. ¿Cómo se gana el lugar que ya tienes en Nazca? Tienes que tener muy buen currículum, las horas necesarias encima de un carro, más que nada la experiencia se gana con horas, entonces debes de tener un tiempo estimado más o menos para poderte subir a otras categorías. Y también desde luego el ojo de las escuderías, ¿y saben quién sí puede convenir o no a una escudería? Así es, además, aparte de ser campeón nacional, he recibido dos premios, por parte de la FEMADAC, de los cascos de oro y plata, por ser el mejor de mi categoría en México, y gracias a eso me nominaron como el mejor de mi categoría también en una entrega de premios internacional que se llama FIA America Awards. Fui el único piloto mexicano en 2018 en esa premiación, que fue en Uruguay, y la verdad es que fue todo, fue un orgullo ser el único piloto representando a México en esa premiación. Entonces, en mis cuatro años que llevo de carrera profesional, he logrado bastantes cosas y muy importantes, siento, para la cantidad de tiempo que llevo. Ahorita aquí te dicen cuatro años, pero yo creo que vas a hacer Junking. Junking, a nivel internacional. Junking. Felicidades. Muchísimas gracias. Felicidades y estaremos al pendiente de que si hay algún tirador patrocinador. Y para que se animen los patrocinadores, les quiero avisar de una vez que ya tengo dos patrocinadores locales. Uno es Life Ambulances y el otro es Cancún Sailing. Entonces, ellos son los que me han estado apoyando desde el año pasado. Sí, para estar en NASCAR. Para estar en NASCAR. Y la verdad es que sí, se recibe muy buena ayuda, pero aún así no ha sido lo suficiente hasta para pagar NASCAR. Entonces, ni para NASCAR, que es relativamente más, los precios más accesibles que fórmulas, se han podido solventar al 100%. Entonces, sí me gustaría también recibir más patrocinios, ¿no? Fíjate que tenemos muy buena mano. Todos los talentos que han estado acá, los hemos visto. Le dimos un premio a los nueve años, a diez años. A Carlos Vela. A Carlos Vela. Y su sueño era estar en Europa y jugar en la selección. Y lo logró. A Thompson, la bailarina, también, tenista, todos los golfistas, todos los chavos que hemos visto, han llegado profesionales. Entonces, yo lo voy a hacer, seguramente. Suerte. Muchísimas gracias. Suerte. Y así como era, hay muchísimo talento aquí en Quintana Roo. Apoyemos. Juan Reyes nació en Chiapas, pero siempre menciona sentirse orgullosamente cancunense, pues creció en tierras quintanarroenses. Con 18 años de edad, este joven se encuentra corriendo en NASCAR desde el año pasado, lo que le podría abrir las puertas en Europa, concretamente en la Fórmula 4 en Italia, aunque para ello requiere conseguir patrocinadores. Juan Reyes nació en la Fórmula 4 en Italia, y también en la Fórmula 4 en Italia.